El incremento en contagios, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus aumenta el deseo de recibir la vacuna. Sin embargo, problemas logísticos, entre otras contrariedades, están retrasando el proceso de vacunación. Para Luis Alfonso, director de farmacia del Hospital Jackson North Medical Center, uno de los obstáculos alrededor del país son los contenedores en los que se deben conservar las vacunas. O temperaturas que alcanzan hasta los menos 80, menos 85 grados. Depende de la disponibilidad de estos equipos y de la habilidad para poder conservar todas estas dosis y transportarlas entre los diferentes lugares. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han distribuido más de 17 millones de vacunas en el país y alrededor de 4.800.000 personas han recibido la primera dosis. Esta primera fase contiene dos grupos. El primer grupo es los trabajadores de primera línea de salud. Y el segundo grupo son las personas que están en alto riesgo de más de 65 años. De acuerdo con el COVID Tracking Project, hay más de 20 millones de personas contagiadas en Estados Unidos. Para el experto, la vacuna de Moderna podría agilizar la aplicación. Ofrece menos complejidad en la conservación del producto. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, destacó que a pesar de los problemas técnicos, espera que pronto puedan estar administrándose al menos un millón de vacunas al día. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.